Hola Zafirianos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí a petición de muchos que han estado pidiendo constantemente que les comparta las oraciones con el ánima sola o con las ánimas benditas del purgatorio pues aquí les traigo una esta es, esta la vamos a usar para trabajar con el ánima sola esta oración es para el dinero es para el dinero y es muy fácil de llevar a cabo esto porque solamente vas a necesitar la oración y encender una vela verde puede ser de cualquier tamaño aunque yo les recomiendo que sea una velita verde de esas en forma de lápiz para que sean nueve velitas vamos a hacer una novena al ánima sola para el dinero entonces aquí el propósito o más bien la ayuda que el ánima sola te va a dar pues ella te va a ayudar a que ganes dinero si estás pasando por un momento en el que está muy difícil la situación y necesitas ganar dinero prontamente pues encomiéndate ella con esta oración cómprate tus nueve velitas verdes para que puedas hacerlo y vamos a comenzar tomen nota vamos a encender primero una vela verde y vamos a repetir la oración una vez que ya esté encendida puedes o no puedes tener la imagen no importa si no la tienes así lo haces en la misma oración mientras tú estás pidiendo su ayuda pues ella se va a hacer presente aunque no tengas la imagen lo digo porque muchas personas me van a preguntar ay es que no tengo la imagen no importa en la oración y en tu intención pues va dirigida a ella y ella se va a hacer presente cabe mencionar que ella es muy milagrosa y siempre les he dicho trabajar con el ánima sola es hacer un trueque es hacer un intercambio así como nosotros le pedimos algo siempre la tenemos que dar algo a cambio siempre siempre que le pidamos algo hay que darle algo a cambio y no estoy hablando de nada peligroso ni malo porque lo que ustedes pueden darle a cambio pues es un vaso de agua una veladora un rosario una misa un ramo de flores o cualquier otra cosa un cigarro también se lo puedes dar un puro que se yo pero siempre tienes que dar algo a cambio una vez dicho esto vamos a comenzar enciendes lo que es la vela y dices la siguiente oración hoy vengo a solicitar la ayuda del ánima que se encuentra sola y abandonada en el purgatorio escucha mis gritos de ayuda y ven en mi auxilio te pido intercedas por mi ánima sola ante el Padre que está en los cielos para que me sea abierta la puerta de la abundancia y la prosperidad y yo pueda empezar a ganar el dinero que tanto necesito escucha mi clamor ánima sola y ayúdame en esta ocasión que me encuentro desamparado y desesperado en busca de ayuda monetaria apiádate de mí oh querida ánima sola y ayúdame en esta ocasión para que pueda ganar dinero y resolver mis problemas amén aquí dejas la vela encendida hasta que se consuma en su totalidad no se vale apagar siempre que uno encienda una vela y más a las ánimas nunca debemos apagar la vela hay que dejarla que se consuma que se termine solita y al siguiente día procurando que sea la misma hora por ejemplo si hoy lo hice a las 6 y 7 de la noche pues mañana que sea procurando la misma hora que lo hice hoy y así todos los días durante 9 días es una velita verde por día y nunca la vas a pagar la vas a dejar ahí que se consuma sola y eso sí desde el primer día que estés haciendo la novena pues tú le vas a prometer al ánima sola lo que le vas a dar a cambio de que ella te ayude a ganar dinero prontamente que en este caso pues ya tú vas a decidir lo que le vas a ofrendar y cuando llegue el día 9 que tú terminas el día 9 le pones su ofrenda como símbolo de agradecimiento esa es una forma también de comprometer al ánima que te cumpla porque tú ya estás cumpliendo con lo que prometiste y a la misma vez ella tiene que cumplirte a ti así que por eso es importante que cosa que uno le pida hay que ofrecerle algo y cumplirle nunca pedir al ánima sola y prometerle algo y no cumplirle porque es muy delicado quedar mal con ella es muy delicado prometerle cosas que no le vas a que no le vas a dar así que solamente promete lo que puedas cumplir si son flores si es una vela si es una misa que sea algo que vas a hacerlo sin problema siempre lo que prometas lo tienes que cumplir con el ánima sola una vez dicho eso pues ya saben son 9 días es una novena una oración muy corta pero muy sustanciosa porque es muy efectiva así que ya saben amigos quédense en el canal si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis rituales vienen más rituales más oraciones a petición de todos para diferentes cosas con las ánimas benditas del purgatorio y con la ánima sola nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos adiós